Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 28 de junio. De hoy, lunes 28 de junio al viernes 2 de julio, se aplican las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en 63 municipios del interior del estado. De mañana a martes 29 de junio, al domingo 4 de julio, se aplicarán las primeras dosis a las personas de entre 30 y 39 años de Mérida. Como en ocasiones anteriores, será según meses de nacimiento y en macrocentros y módulos de vacunación, distribuidos estratégicamente en la ciudad. Como se ha señalado, en la repertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 324 pacientes en hospitales públicos. 39,851 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 46,863. Hoy, se detectaron 224 nuevos contagios de coronavirus, 207 en Mérida, 4 en Valladolid, 3 en Junucmá, 2 en Tecach, 1 en Cusamá, Jují, Muna, Oshkuzcá, Tecantó, Tikul, Tishkocov y 1 en Foráneo. De los 46,863 casos positivos, 405 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 29,363 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 8,274, en la zona oriente, 7,503, en la zona centro, 2,734, en la zona sur, 4,096 y en la zona poniente, 6,756. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 14 fallecimientos. Son 8 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 39 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma y EPOC. Nueve residían en Mérida, una en Valladolid, una en Izamal, una en Jocabá, una en Canacín y una en Tulum, Quintana Roo. En total, son 4,497 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,191 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 324 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.